Deepak Chopra, es un autor indio estadounidense y defensor de la medicina alternativa. Una figura prominente en el movimiento New Age, sus libros y videos lo han convertido en una de las figuras más conocidas y ricas de la medicina alternativa. Sus discusiones sobre la curación cuántica se han caracterizado como tecnopalabrería, balbuceos incoherentes salpicados de términos científicos, que vuelve, locos, a aquellos que realmente entienden la física y los considera, redefiniendo el error. Chopra estudió medicina en la India antes de emigrar en 1970 a los Estados Unidos, donde completó una residencia en medicina interna y una beca en endocrinología. Como médico licenciado, en 1980 se convirtió en jefe de personal del New England Memorial Hospital, NEMH. En 1985, conoció a Maharishi Mahesh Yogi y se involucró en el movimiento de meditación trascendental, TM. Poco después, Chopra renunció a su cargo en NEMH para establecer el Centro de Salud Maharishi Ayurveda. En 1993, Chopra ganó seguidores después de que fue entrevistado sobre sus libros en The Oprah Winfrey Show. Luego dejó el movimiento TM para convertirse en el director ejecutivo del Centro de Medicina Mente Cuerpo de Sharp Healthcare. En 1996, cofundó el Centro Chopra para el Bienestar. Chopra afirma que una persona puede alcanzar una salud perfecta, una condición, que está libre de enfermedades, que nunca siente dolor, y que no puede envejecer ni morir. Al ver el cuerpo humano como sustentado por un cuerpo mecánico cuántico, compuesto no de materia sino de energía e información, él cree que, el envejecimiento humano es fluido y cambiante. Puede acelerarse, ralentizarse, detenerse por un tiempo, e incluso invertirse a sí mismo, según lo determinado por el estado de ánimo de uno. Afirma que sus prácticas también pueden tratar enfermedades crónicas. Las ideas que promueve Chopra han sido criticadas regularmente por profesionales médicos y científicos como pseudociencia. Las críticas han sido descritas como, desde despectivas hasta, condenatorias. El filósofo Robert Carroll escribe que Chopra, para justificar sus enseñanzas, intenta integrar el Ayurveda con la mecánica cuántica. Chopra dice que lo que él llama, curación cuántica, cura cualquier tipo de dolencia, incluido el cáncer, a través de efectos que, según él, se basan literalmente en los mismos principios que la mecánica cuántica. Esto ha llevado físicos para objetar su uso del término, cuántico, en referencia a las condiciones médicas y el cuerpo humano. El biólogo evolutivo Richard Dawkins ha dicho que Chopra usa, la jerga cuántica como un ocus pocus que suena plausible. Los tratamientos de Chopra generalmente provocan nada más que una respuesta de placebo, y han generado críticas de que las afirmaciones injustificadas que se hacen sobre ellos pueden generar, falsas esperanzas, y alejar a las personas enfermas de los tratamientos médicos legítimos.